Quería hacer una pregunta en relación a la calificación de la grabación del video, del audio. Yo tengo la retroalimentación ahí, pero no sé dónde sale la nota o eso no tiene nota, tiene puntuación nada más. En el aula virtual aparece solo la puntuación. Ah, ya. Porque usé una escala de puntuación y la misma puntuación por ahora está escrita en el acta de calificaciones que está publicada en el aula virtual. Ah, perfecto. Pero yo lo que voy a hacer es cambiar la puntuación por nota, en esta planilla. Ya. Ya. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces les decía, pensando en la evaluación de la unidad 3, vamos a realizar un ejercicio semejante al que ya realizaron respecto de la unidad 2. Pero seguramente va a ser una actividad en pareja o en grupos de tres personas, donde nuevamente les voy a pedir que discuten en torno a algunos de estos conceptos. Tampoco vamos a hacer un ejercicio de cobertura completa de la unidad, sino que ustedes puedan seleccionar un par de casos para desarrollar en un diálogo, en una discusión con sus compañeros. Con eso podríamos cerrar la unidad 3 y de ahí nos queda de inmediato el periodo de la evaluación integrativa final. Por lo tanto, es necesario que miremos o revisemos o ajustemos las ponderaciones de las evaluaciones que yo había señalado inicialmente. Y para eso les tengo esta propuesta. Vamos a mirar en el acta de calificaciones directamente. Ustedes saben que hicimos la primera prueba que tenía una ponderación del 15%. La participación en foros que tiene una ponderación del 20%. Y después tenía otros dos recursos considerados. Las grabaciones de audio o video por cada unidad, que tenían una ponderación del 20%. Y finalmente un par de ejercicios de selección curricular que tenían una ponderación del 15%. Como no hay espacio para realizar más actividades o más recursos evaluados, Mi propuesta es que integremos la ponderación de la selección curricular con las grabaciones en una única ponderación o una nota que vale entre el 35%. Donde tendríamos la grabación que acabamos de comentar y la grabación de la unidad 3 que es la que les anticipo que vamos a realizar. Con eso obtendríamos la ponderación del 70% previo a la evaluación integrativa final. Esa es la solución más práctica y me parece equilibrada que veo en consideración de que de alguna manera las tres unidades estarían ponderando de manera semejante, muy parecida. Y por otra parte la participación en foros también se equilibra en el sentido de que representa un trabajo más de proceso acumulativo. ¿Qué les parece esa opción? Darío pregunta que ¿cuándo va a actualizar las notas del foro? Porque siguen estando los 1. Sí, efectivamente, no he tenido espacio para hacer esta actualización. De todos modos espero hacerlo estos días que vienen antes de la próxima clase. ¿Ya? Ya, listo. Por lo que entendí, entonces la nota de ahora del audio va a ser sumada a... La del audio que acabo de evaluar es la que corresponde aquí a la grabación 1 de la unidad 2. Y esa la vamos a promediar con la grabación 2 que correspondería a la unidad 3. Que como les acabo de sugerir va a ser un trabajo en parejas o en tríos. Y también va a ser un audio. Va a ser una grabación. Yo esperaría que sea un... No solo audio, sino que ojalá con un video. Para que podamos visualizar la interacción. Porque me interesa que... Así como una clase, simular una clase. No, no me imagino una clase. El contexto que imagino para esta evaluación es un espacio de conversación entre colegas en torno a algunas dudas conceptuales. Entonces son dos o tres profesores que conversan en torno a algunas dudas conceptuales y entre sí se las aclaran para hacer uso de esa información pedagógicamente. Ah, ok. Ya. Profesor, buenas tardes. Sí. Se habla tú primero y después yo. Ya, gracias. Una consulta es que acabo de revisar y no tengo el puntaje mío de la grabación. No sé quién está hablando. Marcela, es que tengo el nombre de mi hijo, disculpe. Ah, ya, sí. Marcela, bueno, yo les decía que terminé de revisar las grabaciones que ingresaron a través del buzón del aula virtual. Si es que lo enviaron por correo y no la ingresaron por el buzón, entonces les pido que la envíen por el buzón porque seguramente está pendiente todavía esa... Ah, sí, yo la envío por el correo. Eso. Profesor, mire, habla con Violet. Sí. Yo envié la tarea al correo, va al buzón y no tengo calificación tampoco. En su caso, efectivamente, encontré que el archivo que adjuntó no tiene formato, no tiene extensión de archivo. Así es que no pude escuchar, no pude leer la grabación. ¿Y cómo lo hago en ese caso? Tiene que volver a ingresar al buzón y reemplazar el archivo. Ya, 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 lo voy a hacer, no se preocupe. Gracias. Ok, gracias. Profesor. Sí. Es que yo también se la envié por correo, pero fue porque usted había dicho que si no la podíamos subir al aula, que se la subiéramos al correo. De acuerdo. Bueno, como les digo, yo lo que acabo de hacer es completar la evaluación de lo que estaba en el aula, entonces ahora voy a chequear aquellos que no lo ingresaron por el aula, lo puedo buscar en el correo, pero antes de eso yo les pediría que si pueden ingresarlo en el aula es más fácil para hacer la evaluación. ¿Ya? Entonces haga un intento de ingresarlo. Ya, voy a tratar por el archivo. Claro, buscar el archivo. Pero en el caso de que no, usted me avisaría que no lo puede abrir o cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. O en forma igual por correo. De todos modos voy a chequear todos los casos que no tienen puntuación, voy a chequear si acaso está el archivo en el correo o no. Ya, gracias. Entonces, bueno, ¿qué les parece? ¿Les parece que dejemos estas ponderaciones para estos tres recursos, estos tres notas? Sí, profesor. Sí, de acuerdo. Sí, Darío también opina que está bien. Sí, mejor. Ya. Me parece, gracias. Bueno, les cuento que considerando ese ajuste entonces vamos a finalizar el curso. Las dos primeras semanas de julio. Voy a considerar, originalmente yo había previsto una unidad asociada a la Tierra. Esto incorpora dos aspectos, la Tierra en el espacio y la dinámica interna del planeta. Es como la unidad más astronómica o geofísica del curso. Como no la vamos a desarrollar, lo que sí vamos a hacer es tomar algunas unidades didácticas como pretexto para, de nuevo, formativamente, revisarlas y analizarlas. Y a partir de eso vamos a construir una evaluación integrativa, también probablemente grupal, en la cual les voy a pedir que hagan una relación entre distintos tópicos asociados a la Tierra con las unidades previas. Por ponerles un ejemplo concreto, cuando hablamos de la Tierra en el espacio, por ejemplo, hablamos de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, o hablamos de la Tierra que orbita al Sol, etc. Bueno, esos son fenómenos relacionados con la fuerza de gravedad. Entonces, les voy a pedir que hagan una relación entre esos fenómenos, cuando revisen esa unidad didáctica, con el concepto de fuerza que desarrollamos en la actividad 3, o sea, en la unidad 3. Lo que vamos a desarrollar, porque justamente va a ser el tópico con el que terminamos. Eso a modo de ejemplo del tipo de evaluación integrativa final que estoy visualizando o previsualizando. Lo que sí les voy a proponer, ofrecer, si ustedes quieren, es que ese día lunes 6 de julio tengamos una sesión de retroalimentación. Para quienes estén avanzando en la evaluación integrativa final, si tienen dudas sobre lo que les estoy pidiendo, porque yo voy a publicar pronto el instrumento de evaluación, y el plazo de entrega va a ser el 13 de julio. Ese es el diseño ajustado de lo que vendría para cerrar el curso. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario o pregunta? Voy a hacer lo posible, como les decía, por actualizar cuanto antes la planilla de notas de los foros. Junto con actualizar esa planilla de notas de los foros, voy a cerrar todos los foros, excepto el último, que es el que les voy a proponer hoy día, de actividades de electricización. Y con eso ya vamos a tener más claridad en torno a, digamos, la nota que por ahora es provisional en torno a participación de los foros. También voy a cambiar el puntaje de la grabación 1 por la nota correspondiente. ¿La fecha de la próxima grabación, para cuánto quedaría? Lo coloqué para el 30 de junio, pensando en que el lunes 29 es feriado, pero sería mucho prorrogarlo más tiempo, porque me interesa que también empecemos a pensar en la última evaluación. Y la pauta de eso, ¿está ya en el aula o la tiene que subir? La voy a subir, aquí voy a colocar el enlace lo más pronto posible. Por favor. Tengo el instrumento hecho, pero todo modo el instrumento contempla la clase de la próxima semana. Ya, ya, para poder ir poniéndonos al día. Gracias, profe. Ok. Profe, una consulta. Sí, diga. El foro que respondimos esta semana acerca del mapa conceptual, eso va como nota foro entonces, foro 5. Exactamente, esto es parte de los foros. Ah, ya, gracias. Ok. Bueno, entonces, pasando a esta etapa administrativa, mi sugerencia es que vayamos a avanzar al tema de la clase, en torno a la unidad de materia y sus cambios. Hemos hablado de la estructura de la materia, algunas de sus propiedades, ¿cierto? Fundamentalmente nos referimos a la masa, al volumen y a la densidad. Y luego hablamos de algunas transformaciones de la materia, para lo cual fue necesario hablar también de la temperatura como una propiedad de la materia. entendiendo que es una magnitud, un valor asociado a un rasgo o una característica fundamental de los átomos y las moléculas que consiste en un movimiento o en una agitación permanente, ¿cierto? Para cualquier sustancia o material que se encuentre a una temperatura superior al cero absoluto. A partir de esa última clase, ustedes desarrollaron este trabajo de hacer un mapa conceptual acerca de los conceptos que revisamos en torno a materia y sus cambios. Yo lo tengo oculto, pero voy a destapar justamente a propósito de este foro, en las diapositivas de calor, temperatura y cambios de la materia, al final hay un mapa conceptual elaborado que les puede servir como ejercicio de comparación respecto de lo que ustedes hicieron. Por supuesto, los mapas conceptuales siempre son más bien una interpretación, una lectura subjetiva, si es que no se trata de un estándar. Pero puede ayudarles a completar a lo mejor algún aspecto de las relaciones que ustedes están construyendo. Y ya que hemos visto estas dos dimensiones de la materia y sus cambios, entonces vamos a profundizar en un par de teorías físicas. Una muy vinculada con lo que ya hemos visto, que tiene que ver con la naturaleza eléctrica de la materia, pero específicamente nos vamos a concentrar en algunos fenómenos de electricización que ocurren a nivel macroscópico. Vamos a hablar específicamente de electricidad estática, no vamos a hablar de corriente eléctrica en esta parte. Y la próxima semana vamos a referirnos a un concepto que de alguna manera ha estado presente, sin duda, en todas las discusiones que hemos tenido, pero no lo hemos formalizado y entonces es importante visualizar cómo se comprende o cómo se concibe desde el punto de vista físico una fuerza y su relación con el movimiento. Bueno, recuerden que ante cualquier comentario o duda ustedes la pueden plantear abriendo su micrófono, de acuerdo, y les pido por favor que me avisen cuando el tiempo se esté agotando para la sesión. Ya, profe. Gracias. Entonces, vamos a hablar acerca de electricidad y lo primero que siempre nos preguntamos acerca de la electricidad es acerca del origen de su causa. Y esta pregunta es importante tenerla presente en el momento inicial, porque cuando enseñamos electricidad, por supuesto, ya sabemos que nuestros estudiantes tienen algunas ideas, algunas nociones acerca de este fenómeno. Nuestros estudiantes incluso más pequeños tienen respuestas o tienen modelos disponibles para describir el fenómeno eléctrico. Y esa respuesta o esos modelos iniciales se derivan sin duda de la experiencia que ellos tienen, que en general todos vamos desarrollando desde muy pequeños. Entonces, una cuestión interesante cuando se reconocen esos modelos iniciales de los estudiantes es que muchas veces asocian electricidad con, diríamos, con electrónica, en el sentido de los fenómenos eléctricos parecen ser aquellos que en general están vinculados con artefactos eléctricos o artefactos electrónicos. Así es que una primera idea que puede ser que encontremos nuestro estudiante es que la electricidad es algo producido o fabricado por el ser humano. Y justamente porque estamos vinculándonos cotidianamente con lámparas, con luces, con equipos de música y computadores, etcétera, que sabemos que funcionan con electricidad. Y todos esos artefactos justamente son fabricados por el ser humano. Entonces, se hace esta asociación directa del fenómeno eléctrico con la fabricación humana. Y si bien es efectivo que los artefactos son productos humanos, son invenciones, la verdad es que desde el punto de vista físico, estos artefactos hacen uso de un fenómeno que es característica de la naturaleza, que es característica fundamental de la naturaleza. Y que no depende de nuestra inventiva, o que no depende de nuestra capacidad para fabricar artefactos. Entonces, esta es una primera idea que hay que tratar de desarrollar con nuestros estudiantes. Nosotros ya sabemos desde el punto de vista conceptual cuál es el origen de esta electricidad. Justamente porque está anclado como una de las características básicas del modelo de materia que la ciencia ha producido. Esta idea de que toda la materia, de cualquier tipo de sustancia, en último término, no está compuesta de lo que llamamos átomos. Y esos átomos tienen una naturaleza eléctrica. Porque básicamente estarían a su vez compuestos por estos dos tipos de partículas que presentan esta propiedad que le llamamos carga eléctrica. El electrón con una carga negativa, y el protón con una carga positiva. Llegado a este punto, digamos, de la teoría atómica, podemos decir que la carga eléctrica negativa o positiva es simplemente una arbitrariedad. Es un nombre y una distinción que hicimos históricamente, dado que reconocíamos distintos tipos de fenómenos en los materiales. Observábamos que algunos objetos se atraían y que otros objetos se repelían. Ese es el fenómeno básico, empírico, que se observa desde el punto de vista físico. Entonces, el modelo atómico que tiene esta característica o esta propiedad eléctrica, justamente se elabora o se construye dando respuesta a este fenómeno observado. Así es que el hecho de que hablemos de cargas eléctricas positivas y negativas es una respuesta, es un modelo elaborado para justamente explicar los fenómenos de atracción y de repulsión que observábamos a nivel macroscópico. Ahora, justamente como los fenómenos eléctricos los podemos describir o explicar científicamente haciendo uso de este modelo atómico, entonces es muy importante siempre tener presente de qué manera se relaciona el modelo atómico con los fenómenos eléctricos a nivel macroscópico. Y por eso entonces quería presentarles una primera analogía que vamos a utilizar. Bueno, previo a ello, recordar que el modelo eléctrico de la materia descansa sobre la idea básica, ¿cierto?, de que hay dos tipos de partículas en la naturaleza. Partículas que son positivas y negativas y que cuando estamos en presencia de dos cargas de igual signo, entonces estas se repelen entre sí y cuando estamos en presencia de dos cargas de distinto signo, estas se atraen mutuamente. Este es el fenómeno más elemental, más básico. Por supuesto, en nuestra experiencia cotidiana y en la experiencia, digamos, histórica de construcción de este modelo, no había un contacto directo con partículas. No se observaba la interacción entre partículas, sino que lo que se observaba era la interacción entre objetos, entre cuerpos de gran tamaño. Así, por ejemplo, para los griegos, fue un fenómeno clave en apreciar la interacción que ellos llamaron eléctrica entre el ámbar y otros materiales. El ámbar, esta resina fosilizada, proviene de los vegetales, de las plantas. Y justamente observaron que el ámbar tenía esta propiedad de atraer ciertos materiales y a eso le llamaron un fenómeno eléctrico, básicamente porque el ámbar, en griego, se dice o se usa el término electrónico. Es decir, el fenómeno eléctrico se deriva del fenómeno observado antiguamente en el ámbar. En este trozo de material o de sustancia orgánica petrificada, que por supuesto es macroscópica. No se observaba el fenómeno a nivel de partículas. Las partículas aparecen como parte del modelo que estamos construyendo. Y entonces es ahí donde quería que visualizáramos un par de analogías para luego comprender cómo es que se puede manifestar el fenómeno eléctrico a nivel de los materiales de gran tamaño. Entonces lo que estamos diciendo es que el fenómeno eléctrico tiene una naturaleza fundamentalmente atómica. Es decir, la naturaleza eléctrica de la materia descansa en la existencia de estas partículas, en el átomo, protones y electrones. Pero es importante entonces que visualicemos cómo se relaciona el átomo con los cuerpos o sustancias de gran tamaño. Y aquí podemos hacer esta analogía. Si es que el átomo fuera del tamaño de una canica de cristal, de una bolita de vidrio, si es que ampliáramos el átomo o un átomo a ese tamaño, entonces el tamaño de nuestro puño, por ejemplo, sería equivalente al tamaño del planeta Tierra. Esta es una primera analogía que nos permite visualizar o tratar de imaginar la cantidad de átomos que hay en nuestro puño. Para que nos hagamos una imagen del tamaño infinitesimal muy, 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 muy pequeño que corresponde a los átomos y también, por lo tanto, a la gran cantidad de átomos y de partículas que se encuentran en cualquier sustancia material. Así que, cuando hablamos de un cuerpo electrizado o de un cuerpo que tiene carga eléctrica, recuerden, estamos hablando de que los átomos de ese material tienen algún desbalance de carga eléctrica. Es decir, así como vimos que los átomos en general se encontraban neutros porque tenían igual cantidad de protones y electrones, entonces, si es que hay un desbalance de carga a nivel macroscópico, eso significa que algunos de esos átomos o una gran cantidad de átomos tienen también un desbalance de carga. Vamos a ver otra analogía que puede ser también, digamos, gráfica respecto del tamaño de los átomos para que comprendamos cuál es la magnitud de cantidad y de escala en la cual se encuentra. El espesor de un cabello humano, aquí visto al microscopio electrónico, contiene en su diámetro aproximadamente unos 500.000 átomos de carbón. Entonces, nuevamente, si ahora visualizamos un fenómeno eléctrico que ocurra en un cabello humano, por ejemplo, como el de la fotografía, lo que tenemos que pensar es que si hay carga eléctrica en estos cabellos humanos es porque millones de trillones de átomos contenidos en cada uno de esos cabellos han ganado o han perdido electrones. Creo que quedan muy pocos minutos de esta sesión, pero me parece que alcanzamos a ver una última. Quedan casi cinco minutos. Ah, ya, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces esta parte con esta analogía que a mí me parece que es la más impresionante de todas. de nuevo para tratar de comprender o de visualizar la magnitud de los átomos, la escala de la cual estamos hablando. Entonces, lo que vamos a imaginar en esta secuencia es que primero, por supuesto, todos estamos en alguna habitación de diverso tamaño en general, pero digamos una habitación a escala humana. Entonces, vamos en primer lugar a imaginar que la habitación en la cual estamos corresponde al tamaño de la última falange de nuestro dedo índice. Es decir, aumentamos el tamaño de la punta de nuestro dedo índice al tamaño de la habitación en la cual estamos. Hagan ese ejercicio de imaginación. Cierren los ojos e imaginen el tamaño de su dedo del mismo volumen y el tamaño que la habitación en la cual se encuentra. De inmediato, ahora, imaginariamente, llenamos de arroz la habitación en la cual estamos. Al llenar de arroz la habitación en la cual estamos, lo que estamos haciendo es llenar de arroz esta punta de nuestro dedo índice. bueno, en esa escala, cuando el dedo índice tiene, en la punta del dedo índice tiene el tamaño de nuestra habitación, entonces, los granos de arroz que acabamos de colocar tienen el tamaño de nuestras células, aproximadamente. En el, en un siguiente paso de imaginación, lo que vamos a hacer es, ahora, seguir ampliando la escala, entonces, aumentamos todavía más la visión y ahora nos vamos a meter al tamaño de una única célula. Y para eso, ahora, amplificamos uno de los granos de arroz que representaba una de nuestras células al tamaño de la habitación en la cual estamos. Y ahora, entonces, que hemos ampliado el tamaño de la célula al tamaño de la habitación, volvemos a llenar la habitación con granos de arroz. Es decir, hemos llenado ahora una de nuestras células con granos de arroz. Bueno, en esa nueva escala, los granos de arroz representan a las proteínas que se encuentran dentro de la, dentro de nuestras células. Y si agregáramos arena en los espacios de separación que quedan entre los granos de arroz, entonces, las partículas de arena que se encuentran entre las proteínas corresponderían a la escala de los átomos. Ese sería, más o menos, la cantidad y la dimensión de los átomos en esta escala de comparación. Para que visualicemos justamente de dónde proviene el fenómeno eléctrico cuando lo apreciamos o cuando lo observamos en objetos de mayor tamaño, en objetos macroscópicos, objetos con los cuales podemos interactuar en nuestra escala humana. En general, como les decía, los fenómenos eléctricos que observamos no ocurren entre partículas, sino que ocurren entre un gran número de partículas. Y cuando hablamos de un gran número de partículas, estamos hablando de trillones de millones de átomos. ¿Algún comentario o pregunta sobre la analogía o la comparación? ¿La habían visto antes? No, yo nunca la había visto. Bueno, espero que les sirva para, como les digo, tratar de visualizar la escala de la cual estamos hablando cuando hablamos de átomos. ¿Profesor? Sí. Yo esa analogía la había visto, pero al revés, desde la perspectiva de la galaxia. Ah, claro. De cómo, claro, una persona en la gran ciudad y luego en un país, en el mundo y este mundo en comparación al universo y somos un átomo. Másicamente. Claro, no, de acuerdo, sin duda la comparación la podríamos aplicar también a mayor escala o a gran escala en el universo. Lamentablemente una de las cosas que nos un átomo y tenemos